¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Aquí estamos en Porto Alegre, más precisamente en el Beira Río. Aquí va a jugar mañana River contra el Inter y va a buscar meterse, clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de la victoria por 2 a 1 que consiguió el campeón del fútbol argentino en el Estadio Monumental. Es un día repleto de novedades, repleto de noticias, porque por ejemplo, hoy a la mañana, bien tempranito, llegó al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Lanzini, para hacerse la revisión médica. Ya se la realizó, de hecho, estuvo en el entrenamiento del plantel de River, no practicó porque todavía no firmó su contrato por un año, pero sí pasó a saludar a los que en breve empezarán a ser sus nuevos compañeros. No va a viajar con el plantel Manuel Lanzini, pero hay una posibilidad de que mañana viaje en un avión privado junto con su representante y a algunos dirigentes de River. Su representante es Hernán Berman y junto con algunos dirigentes de River. Así que lo van a resolver hoy a la noche, pero hay posibilidades de que Manuel Lanzini viaje mañana en un vuelo charter para estar bien cerquita del conjunto millonario en este gran partido que tendremos aquí en el Beira Río, con las entradas agotadas, con los hinchas de Inter que ya están colgando las banderas. Si ustedes pueden observar a mi espalda, hay muchas banderas colgadas ya en la parte central, en las cabeceras, muchas banderas colgadas y ahora a mi espalda yo me voy a poner aquí detrás mío. ¿Vieron que hay unas lonas de color rojo en una de las cabeceras? Un espacio dividido por lonas de color rojo. Bueno, ese es el lugar a donde van a estar los 2.000 hinchas de River. Está haciendo tratativas la dirigencia de River por conseguir algunos lugares más porque viene más gente, vienen más de 2.000 hinchas y algunos hoy se quedan afuera del partido. Así que está tratando la dirigencia de River de conseguir algunos lugares más para el choque de mañana a las 21 en este escenario. A ver, quiero hablarles sin mucho del tema de Lucas Beltrán porque en Italia dan por cerrado el acuerdo entre River y la Fiorentina. Tuve la posibilidad de hablar con Jorge Brito, el presidente de River, y él me dice que todavía no llegó ninguna oferta formal por Lucas Beltrán. Está claro que hay charlas con el jugador de parte del club italiano. Bueno, de hecho, lo que sí yo puedo confirmar, porque esto me consta del lado del jugador, es que Beltrán tiene acordado con Fiorentina un contrato hasta 2.028, por 5 años. Un muy buen contrato. El tema es que tienen que arreglar con River. Y River quiere esperar que llegue la oferta formal y no va a recibir ninguna oferta formal, River, hasta el próximo miércoles. River quiere esperar que se juegue el partido de mañana porque la prioridad deportiva del club es la Copa Libertadores este año. Y el choque de mañana es trascendental, obviamente, para el futuro de River. Va a determinar ni más ni menos que la continuidad del equipo o la eliminación de esta Copa Libertadores. Así que River no está apurado y, por lo que me dijo Brito, todavía ellos no recibieron ninguna oferta formal de la Fiorentina. ¿Se estirará el club italiano hasta el monto de la cláusula? La cláusula es de 25 millones de euros. Veremos, son 25 millones de euros netos. Y al dinero debería depositarlo el propio Beltrán. La modalidad es esa. Cuando un club se lleva a un futbolista por el monto de la cláusula, es el propio jugador el que tiene que hacer el depósito en un banco. Veremos si esto ocurre. Pero lo que me dijo Brito es que todavía River no recibió ningún ofrecimiento formal de parte de la Fiorentina. A esperar entonces, lo que está claro es que el club italiano lo quiere y seriamente. Veremos cómo termina la historia. Pero decir que el pase está hecho, que Beltrán ya es jugador de Fiorentina y que mañana es su último partido con la camiseta de River, yo creo que eso hoy, yo no estoy en condiciones de decirlo de ninguna manera. Porque claramente no es así. Puede llegar a ocurrir que a partir del miércoles se cierre todo. Puede llegar a ocurrir. Pero hoy eso no es así. Por lo menos me lo confirmó el presidente de River, Jorge Brito. A ver, algunas novedades más. River ya tiene a Ramiro Funes Mori, a Colidio, lo tiene a Manu Lanzini, lo va a tener a Piti Martínez. Esperan esta misma semana poder anunciar el regreso de Piti Martínez y lo tendrá a partir de enero a Nicolás Fonseca, el mediocampista uruguayo. Mejor dicho, nacido en Nápoles, en Italia, con nacionalidad uruguaya, de Montevideo Wanderers, se va a quedar en Uruguay hasta fin de año y en enero se sumará para jugar con River. Está previsto que el plantel millonario llegue aquí alrededor de las 18.50 al aeropuerto de esta ciudad y después se van a alojar en el hotel de Bill Prime, el mismo en el que en 2018 se alojaron, se concentraron en la previa de la semifinal contra Gremio, aquella histórica semifinal resuelta por el penal de Piti Martínez bajo la lluvia, aquí en Porto Alegre. El que derivó, obviamente, en la clasificación de River para la final de la Libertadores 2018 contra Boca en el Bernabéu. A ver, ¿qué otras novedades? Que la formación todavía no está confirmada, no se las confirmó de Michelis a los jugadores. Les dijo que recién mañana aquí en Porto Alegre les va a dar el equipo. Hasta ahora probó más tiempo con Nacho Fernández, con lo cual me parece que hay chances de que repita la formación del choque de ida. Si no, la alternativa es que se meta Pablo Solari en la formación. Yo, en principio, creo que hay hoy más chances de que repita el once, que sería, en ese caso, Franco Armani, Milton Casco, Leandro González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz, Aliendro, Enzo Pérez, De la Cruz, Nacho Fernández, Barco y Lucas Beltrán. Insisto con este concepto, el pase de Beltrán no está cerrado todavía. Y en cuanto a De la Cruz, River también quiere esperar para ver qué ocurre con el choque de mañana. Porque una cosa, insisto con este concepto, si River pasa de ronda es una cosa y si no pasa de ronda será más sencillo que tanto De la Cruz como Beltrán se puedan ir. En el caso del uruguayo, a Aldu Jail, el equipo de Qatar que dirige Hernán Crespo. Así que este es el panorama. Aquí estamos. Arrancó lluviosa la mañana aquí en Porto Alegre. Por suerte ahora ya ha parado de llover. Hace más de tres horas que no llueve. Mirá, miren, allá veo a un grupo, a un contingente de hinchas del Inter que están por ingresar al campo de juego. Seguramente será un contingente de turistas que van a hacer una recorrida por el campo de esta vera arriba. Están trabajando mucho los empleados del club brasileño. Sí, son seguramente turistas que sacan fotos. Se siguen colgando las banderas, cada vez hay más. Les diría que están ocupando todo el contorno, las banderas de este escenario. Allí les voy a mostrar de nuevo. Allí, ahí están. Los hinchas que se sacan fotos aquí en este escenario que mañana va a tener alrededor de 50.000 personas. Tickets agotados. La expectativa y la efervescencia es similar a la de la previa en el Monumental, aunque claro está, en la cancha de River hubo más de 80.000 personas. Por cierto, 30.000 más de las que habrá aquí mañana en esta cancha. Bueno, les dejo un saludo y los quiero leer aquí, con lo que tengan ganas de contarme respecto de cómo están viviendo esta previa del gran choque entre Inter y River. Saludo grande para todos. Nos reencontramos en breve. Chau, chau.